Este próximo 8 de diciembre se cumple los 50 años y no queriendo que pasara esta fecha tan significativa se ha preparado toda una serie de eventos la conferencia del Episcopado Mexicano dio su autorización de manera unánime para que el santuario de Nuestra Señora de Guadalubia fuera de clara pacífica menor Se envían pistos de la nunciatura apostólica y primeramente Dios esperando la respuesta de la ciudad de Roma pueda ser declarada pacífica y santuario de Nuestra Señora de Guadalubia Hace 5 o 6 días el señor arzobispo, el señor impólito se comunicaba con el nuncio apostólico para que si Dios lo permite y según la tienda del nuncio apostólico pudiera hacerse presente el próximo domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche celebrar la Santa Eucaristía ahí en el santuario y hacer la declaración a la distancia de los 50 años del santuario de Nuestra Señora de Guadalubia y procurarla como pacífica este mismo santuario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!